Y yo estoy al cargo de los disfraces y del escenario, ¿cómo lo ha sabido? En serio, chicas, ¿estáis seguras? ¿Buscadoras de la marca? Ya os toca, rompeos una pierna. Rompeos una... ¡Ah! ¡Buena suerte! Mirad, los tres ponis somos, juntas vamos a cantar. ¡Escuchar! ¡Es nuestra historia! ¡Muy fuerte! ¡Vamos a chingar! Cuando eres una potrilla y la grupa lista está, parece que no sale el sol si la marca no se ve. Y por eso hay que luchar, ¡sí, sí! Sin descanso y sin temor, la buscaremos con todo el amor. Una marca hay que tener. Las buscadoras de la marca, me debemos tener un lugar. Descubriremos un talento, y la marca aparecerá. Dicen que lo conseguirás, si la tienes que encontrar. Y sabrás qué es lo que hay que hacer, muy paciente hay que ser. Pero no es tan fácil esperar, es difícil, ya lo sé. Esforzarse cada día más, y sin perder la luz. Las buscadoras de la marca, merecemos tener un lugar. Descubriremos un talento, y la marca aparecerá. Las buscadoras de la marca, merecemos tener un lugar. Descubriremos un talento, y la marca aparecerá.